que la paz y la alegría de nuestro señor jesucristo sea con cada uno de ustedes en la lectura del evangelio para esta mañana leemos lo que conocemos como la entrada triunfal nos dice la palabra de dios que jesús estaba ya cerca de jerusalén entonces envía a dos discípulos con unas instrucciones muy específicas de cómo ir y traer un burro en el cual jesús iba a entrar montado a jerusalén a jesús lo seguían multitudes muchas personas habían visto a jesús hacer milagros habían visto que jesús podía hacer cosas que nadie más podía hacer más que el enviado de parte de dios jesús había cumplido con profecías del antiguo testamento y ellos podían darse cuenta de esto entonces al darse cuenta los habitantes de jerusalén que jesús venía ellos salen al encuentro ellos salen a esperarlo en la ciudad de jerusalén y junto con los que con los que seguían a jesús junto con las multitudes que seguían a jesús alegres levantaban hojas de palma y gritaban osana que significa sálvanos ya juntos gritaban osana bendito el que viene en el nombre del señor bendito el reino venidero de nuestro padre david osana en las alturas y algunos nos dice la palabra de dios que tiraban sus mantos para que jesús pasara el pueblo confesaba con su boca que jesús era el mesías el enviado de dios el prometido el salvador que dios les había prometido desde hace muchísimo tiempo ellos esperaban con ansias a este salvador ellos esperaban que el salvador el mesías les trajera alegría les trajera paz les trajera esperanza y saben seguro ellos tenían en en su corazón y en su mente la profecía de sacarías si leemos sacarías capítulo 9 versículos 9 y 10 podemos ver la profecía cerca del mesías y dice llénate de alegría hija de sion da voces de júbilo hija de jerusalén mira que tu rey viene a ti justo y salvador y humilde y montado sobre un asno sobre un pollino hijo de asna yo destruiré los carros de guerra de efraín y los briosos caballos de jerusalén y los arcos de guerra serán hechos pedazos tu rey anunciará la paz a las naciones y su señorío se extenderá de mar a mar y del río éufrates a los fines de la tierra saben la gente esperaba con ansias un salvador la gente esperaba con ansias el mesías prometido ellos esperaban que ese salvador viniera a destruir los carros de guerra y que viniera a destruir los arcos de guerra ellos esperaban a un salvador que les diera una libertad ellos esperaban que el salvador viniera a darles libertad del imperio romano de los romanos ellos esperaban que su líder los llevara a una revolución donde todo sería diferente y que el mesías trajera aquí a la tierra el reino de dios pero no se daban cuenta que jesús no era ese mesías que ellos pensaban no se daban cuenta que jesús no era el mesías que ellos querían que jesús fuera pero una cosa jesús era el mesías prometido por dios jesús era el mesías que ellos necesitaban de verdad era el mesías que ellos habían estado esperando con ansias el salvador que les daría libertad de sus pecados y que les trajera alegría y les trajera paz pero no temporalmente sino eternamente que les trajera una bendición la cual duraría para siempre eternamente saben hoy en día y especialmente ahora en estos tiempos debido a la pandemia debido a que hay tantas injusticias en el mundo debido a que hay tanto sufrimiento debido a que hay personas enfermas personas que que están sufriendo muchas personas se acercan a jesús pidiéndole sálvanos ya muchos vienen a jesús pidiéndole sálvanos de la pandemia señor sálvanos por favor de las deudas sálvanos de nuestros líderes políticos sálvanos de la enfermedad sálvanos de de tener que usar estas máscaras sálvanos señor de de no poder estar reunidos con las personas a nuestro alrededor señor sálvanos ya desafortunadamente muchas personas se acercan a dios con una lista de deseos y exigen a dios como si él tuviera que cumplir toda su lista de deseos olvidando que por causa de la maldad y por causa del pecado este mundo no es un mundo perfecto este mundo es un mundo caído entonces viviendo en este mundo caído nuestra vida nunca va a ser perfecta viviendo aquí en esta tierra aquí no vamos a encontrar la perfección que dios nos ha prometido y en lugar de buscar una bendición eterna algunas personas buscan una bendición temporal que dios les ayude en este momento que todo esté bien aquí en este en esta tierra que tengamos buenas relaciones con nuestros amigos con nuestra pareja con nuestros hijos que tengamos una buena relación con otras con personas en donde trabajamos pedimos a dios que tengamos dinero que tengamos un carro que tengamos una casa y nos olvidamos de lo que es más importante a veces nos enfocamos tanto en este mundo que nos olvidamos que la vida no es solamente aquí y ahora sino que la vida también es una vida eterna y ya sea que vivamos una vida eterna en presencia de dios con alegría y paz eternas o que vivamos una eternidad alejados de dios condenados eternamente sufriendo en los infiernos a veces nos olvidamos de que solamente hay esos dos esos dos caminos esos dos finales la vida eterna o el sufrimiento eterno y por eso a veces nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo que nos olvidamos de las cosas eternas nos olvidamos de lo que dios tiene preparado para nosotros nos olvidamos de lo que dios nos promete ahora no quiero que usted piense que es malo pedirle ayuda a dios no de ninguna manera la palabra de dios nos enseña que nosotros como hijos de dios le podemos pedir a él le podemos pedir en oración y de acuerdo a su voluntad y él nos escucha y él nos da lo que necesitamos a su tiempo y siempre nos va a dar lo que es mejor para nosotros eso es una verdad pero lo que también les digo es que nuestra prioridad no debe ser solamente las bendiciones temporales las bendiciones en este momento otra vez podemos pedir ayuda a dios en medio de la necesidad sí pero lo más importante que le pedimos a dios va a ser tener confianza en él tener amor para el prójimo sabiduría es otra de las cosas importantes que le podemos pedir a dios fuerza para poder soportar las sentaciones entre muchos otros dones espirituales los cuales dios nos quiere dar a cada uno de nosotros sus hijos fíjense jesús mismo les dijo a sus discípulos y nos dice a ti y a mí también más bien busquen primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas la biblia no nos dice que no busquemos bendiciones temporales que no busquemos bendiciones materiales porque claro que sí necesitamos un carro necesitamos una casa necesitamos necesitamos comida necesitamos vestido necesitamos muchas cosas y dios quiere que nosotros le pidamos a él por esas necesidades pero fíjense la palabra de dios nos dice que busquemos primero el reino de dios y todas las demás cosas el señor las añadirá pero porque vivimos en este mundo caído lleno de pecados es un mundo donde no no es perfecto sabemos que todavía va todavía va a haber sufrimiento habrá dolor llanto enfermedad pero saben nosotros conocemos a jesús conocemos a ese jesús que entró en jerusalén en aquel domingo de ramos conocemos aquel jesús que unos cuantos días después de haber entrado triunfalmente en jerusalén entregó su vida en la cruz del calvario para pagar por tus pecados con su sangre para pagar por tus maldades para pagar por cada una de las ofensas que nosotros hemos hecho y para darnos la promesa de la vida eterna la vida eterna en donde sí todo es perfecto donde el dolor la tristeza el llanto no existe por causa de cristo tenemos la esperanza de que cuando él venga por segunda vez podremos podremos ser llevados con él a esa vida perfecta a ese lugar donde el llanto ya no existe donde el dolor ya no existe donde estaremos con nuestro dios y entonces todo será perfecto solo entonces ya no tendremos que preocuparnos por tener una casa por tener un carro por tener comida ni una vivienda ya no habrá sufrimientos ni tristeza ni enfermedad no tendremos que usar máscaras no tendremos que estar alejados los unos de los otros sino que juntos podremos alabar a nuestro dios y celebrar la victoria de jesús la victoria que jesús ha ganado por cada uno de nosotros que es la vida eterna esperamos con ansias el regreso de nuestro señor jesucristo para que él nos salve esperamos con ansias que nuestro señor jesucristo venga otra vez para que nos salve ahora sí de este mundo caído para que destruya la tristeza y el dolor para que destruya el pecado y la maldad y entonces si nos traiga la paz perfecta y nos traiga el gozo que solamente podemos encontrar en el reino de dios hermanos estamos entrando en la temporada del adviento y durante el adviento dios prepara nuestros corazones para celebrar la venida de jesús naciendo como un bebé en belén pero de la misma manera también prepara nuestros corazones para la segunda venida de nuestro señor cuando vendrá por nosotros cuando vendrá por sus hijos y nos llevará a la gloria celestial donde viviremos eternamente y estaremos en la presencia de nuestro dios donde no habrá llanto ni dolor ni sufrimiento donde día y noche alabaremos a nuestro dios y celebraremos la victoria de jesús la victoria de jesús que ha ganado destruyendo a los caballos de guerra y los arcos de nuestros enemigos la muerte el pecado y satanás esperamos pues con ansias la venida de nuestro señor jesucristo que así sea ven pronto señor jesús amén ahora oremos por toda la iglesia de cristo jesús de acuerdo con sus necesidades a ti oh dios levantamos nuestros corazones y en ti ponemos nuestra confianza permite dios que no nos avergoncemos de la esperanza que tenemos en nuestro salvador jesús sosténnos con tu espíritu santo para que nos regocijemos en el adviento de tu hijo jesucristo nuestro salvador señor en tu misericordia escucha nuestra oración señor te pedimos que nos des oídos y un corazón para escuchar tu palabra en este año nuevo de la iglesia te pedimos tu bendición por todos los pastores señor también te pedimos por todos los que predican tu palabra y también por todos los que escuchan el mensaje de salvación señor en tu misericordia escucha nuestra oración dios compasivo pedimos de tu misericordia por todos aquellos que están en peligro o sufren de enfermedad o están en medio de la necesidad te pedimos por los enfermos en especial por nuestra hermana joana soto te pedimos señor que estés con ella en todo momento señor en tu misericordia escucha nuestra oración eterno dios así como tu hijo un día entró humilde en jerusalén a salvar aquellos que lloraban o sana danos la confianza de que muy pronto él volverá por nosotros tus hijos y nos salvará de este mundo caído y nos llevará a la gloria celestial a tu lado señor en tu misericordia escucha nuestra oración en tus manos señor encomendamos a todos aquellos por los que oramos confiando en tu misericordia y amor por jesucristo tu hijo nuestro señor que vive y reina contigo y con el espíritu santo siempre un solo dios por los siglos de los siglos amén y con el espíritu santo y con el espíritu santo